¡Chistumare, chistumare! ¡Chistumare! ¡Chistumare! ¡PASA! Hermanos míos Hoy día es el día Estamos con Dobby hermanos Con el gran Dobbysol hermanos que no saben ¡Oh, carito con chistumare! ¡A la página de papá! Vení a visitar Y hermanos estamos con Michael hermano El tatuador gente Y ahí les paso sus redes Vamos a ver como queda el tatuaje ¡Puro flow, puro flow! ¿Cuánto vas a cobrar? 1500 ¡Parao! ¡Ahí no va mi brother! ¡Ahí no va mi brother! Ese sería mi sexto tatuaje Mi sexto tatuaje gente 1,2,3,4,5 Sería mi sexto ¿Y el de la pinga? No, ese no, ese Ese no Ese es natural No digas eso El color huevón Estoy un poco nervioso porque ya va a ser ya Hace tiempo que no Que no me balean O sea no me acuerdo de la sensación del dolor Cuando me hice el que estaba acá De acá Casi me desmayo El del Itachi ¿Qué haces? Fíjeme no te acuerdas que estabas así Que me tambaleaba y te dije Tú no le has visto la cara El sufrimiento que tenías ese día Tú estabas ahí sentado Quería que me hagan la de Harry Potter Pero tú ya tienes una pinga en tu alma Estás chistoso con **** madre ¿Por cuántos bits te tatuas un EP? Una chiquitita así No, tal huevo Por bits era pe dos mil Ya yo te doy dos mil No, fue era mierda Y nos tatuamos los dos No, tú pe, si tú quieres Yo te devuelvo dos mil pe mierda No, no dices que necesitas para el verano ¿El verano? Porque ya llega el verano Eso me pagan el siguiente mes pe ya Ya no pagan este mes Desconocí a mi amigo gente ¿A cuál amigo? A ti pe ¿Esos amigos? Eres pe, recontra, recontra Es tranquilo pe Tranquilo mi causa Y me pasan un clip Donde se estaba besando una flaquita ¿Quién? Ahí estamos, tío Chica, voto, tío ¿Dónde más? ¿Dónde estás? Y una flaquita Que era de nuestro colegio, marco ¿Quién mano? ¿El marco lo conoce? Sí ¿Sí la tazas? A la andreita griseña te conoce ¿Qué va a hacer? Sí, este colegio Ah, es tu colegio la... Ah, sí, la verdad el marco es tu colegio El Dobby pues, la llevó a su stream Y se la ha echado O sea, yo me quedé, güey, gente Cuando yo lo vi al Dobby Yo al Dobby Solo lo he visto besándose con hombres Yo me voy a Bustina Es que está, está viendo pesa A The Match, güey Le voy a hacer una pregunta Mi compa, usted estando pedo ¿Me mamaría a la verga? Ya has suscrito al prank Estoy para la suspensión en YouTube No, pero yo me quedé con... Yo dije... Cuando me contaron de que habías hecho eso Dije... ¿Qué? Piñas, ni cagas Y lo peor de todo es que... La flaquita Te tenía diecisiete, diecinueve No, no, no... ¡Oye, cállate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cállate la boca! Yo preguntaba a la edad Preguntaba... Oye, este... Tu licencia de conducir Es que... Quiero saber cómo es la licencia de conducir Nox.tatuajes, hermanos Nox.tatuajes O sea, está perfecto Pero lo que yo no quiero es de que... Esto esté tan cerca de... O sea, esté tan cerca Sí, que sea un poquito más... Como que llévalo un poquito más a la derecha ¿Ya qué chucha se hace de forma de su cabello, pey? Para que esté con brisa, pey Por ejemplo, ya es... Ya, hermano, a ver... Lo vamos a mover Va a salir tuerto, mano Que sale enojado, pey el chucha Va a salir tuerto, mi bro Puta gente, tengo miedo Estoy nervioso Yo también Tengo miedo Tengo dormido, tres días, hermano No, Michael, no A base de energizantes No, hermano, avísame Si no, para pedirte un re durado Es su primera vez, dice Es su primera vez, dice No, no, de Michael No, que revisen el Instagram Que revisen el Instagram Dice ¿Qué hace un chivolo gil? Dice No, dice así, mierda Así dice Tatuate en la cara la llane Tatuate, tatuate el nombre en la llanecita Ahí, llane Llane acá En tu pecho, en tu pecho Eso es de mala suerte ¡Cara de ri! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Mira lo que hace Soy psicólogo, hermano No, 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 no Soy psicólogo Todo el servicio Todo el servicio Habla nomás Quejate No, 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 no Acabas de chismiar La pasada, hermano Ella Ella No, todas Vaya, huevada Encima viene luego el Sacha Me dice, quiero que seas mi papá Yo no tengo viejo Ah, tampoco, tampoco Tampoco Van a ser dosis de hits entonces Casi La gente piensa que este es un orfanato, hermano Sí Por eso, hermano Ven, papi Suelta que te tatúes ahora así Suelta que te tatúes ahora así No, no, ya he tatuado Pero le voy a volver a pasar ¿Le puedo meter una movida? Creo que ahí No, hermano Oye, estoy mirando desde la cámara Hoy tengo cara de pigwey, ¿no? ¿Qué chucha eres tú, huevón? Apuesto en tu cara Que nunca has terminado tu primario Así es tu cara, hermano Tengo cara de pigwey A ver, ojo que a ver El Sacha El Sacha tiene cara Cara de puj tiene el Sacha Así es, pero ¿no le da confianza a un pedo ahora? No, yo Vítenlo, ya No, no, no A ver, donde tú creas que siente más dolor Primero empieza por ahí Acá, justo en el hueso Ya, dale, dale No digas eso, porque yo quiero acá Donde la piel está raspada y se puede romper Ahí Mételo bien, mételo bien Mira, del 1 al 10 7 puntos 7 puntos Va a cerrar ciclos, que gente Esto es parte de gente Cerrándome Baila, mételo un dancio Ahí, ya, ya, ya Eso, 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 eso No, no, no me muevas No, 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 no ¿Quisieras saber cuándo será la cita 2.0 con la llanesita? La verdad que hacen una linda pareja, hermanito Espero también algún día encontrar al amor de mi vida como lo hiciste tú Una mala noticia Hermanito, lamentablemente, mientras tú estabas en coma, hermano, han pasado muchas cosas Ya no estoy con la llanesita, hermano Por favor, con la gente, por favor, échense desodorante Oye, yo estoy apesando culo, dímelo No, hermano, un poquito, hermano Un poquito Porque si tú me he hecho desodorante No, lo normal, lo normal Ya es tarde, ya, piensa Pasa a mí mi desodorante, esa ha sido una indirecta de... No, no Échame un poquito de mi huevo Oh... Butticito para cuando te compras otro color de sostén Esto es para corregir mi espalda, gente Pregunta al tatuador ¿Es la primera vez que tatuas a un monito? No, el pecho de él ha tatuado de todo eso Ah, no, es la tercera vez que tatuó al... Al butticito Al tatuador le doy 10.000 bits si pones alguna en los cachetes del sasa Raza no Ay, ay Buscar un a otro gordo para labor que no... No, ya, ya, ya! No, ya, ya, ya! No, ya, 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 ya... Fumate Cántame el nuestro himno, Sasha Yo me enamoré del dinero Después me enamoré de una... Sigue cantando verdad, no? Sígueme Es que eso es lo más que se sabe ¿Qué es lo más que se sabe? Ahora retomo mis mis clases, hombre en mi carrera imbécil pero mano ya te han botado ya la universidad no ya te han botado ya ya te hacen jamás de 6 semestres ya no puedes ya mano pero solo me faltaban 7 cursos ya no se puede mano por favor ya fue ya por favor no ya fue hermanito por favor los beats para que pongas la tula de break en la compu y lo mueve en el stream dice que se ha filtrado la tula desde ahi ah si es así es gigante asi como tu cabeza asi un pingazo te mata no este es asi ya te he visto ya uy los factos no me aviso todavía si no otra vez bajaste tu pantalón en mi cacharro no solo te enseñe el comienzo de mi tula y mi tape a file que tenia de arriba de mi tula se ha hecho un machino uy mia ese sacho ya sabe uy mia o es como la mia hacia la izquierda la mia esta asi y un poco asi con efecto es una coda es una coda la mia es a la izquierda el dueño esa wea se ha filtrado en interesting mira 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 ala que grande mano puta tu cara jajajaj no no tienen pulmonia no tienes tu vaso tu huevada ¿Cuál se llama? A Normón Aparte, a pedalo y tenemos que morir, pese, ¿no? Puta, así decía mi viejo y se fue, güey Pues yo también me voy a ir El escadón El que te comportas, mi co... Eres un chivuelo malcriado, güey Puta, así decía mi viejo y se fue Soy interactivo, pues, hermano ¿Qué quieres que haga? Baila, baila, baila Baila, baila Mételo, 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 le baila, baila Eso, 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 eso Ay, 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 su padre Ah, están prendiendo, están prendiendo Hola, ¿qué tal? Bueno ¡Deja, mierda! Puta, que te va, que un problemazo, mierda ¿En una hora ya no has hecho todo eso? Sí ¿Vamos una hora? Te pregunté, hermano ¿Te he preguntado? Así va en una hora, acá, o sea O sea, tenía que meter... ¡Déjate, te chichar! Hace tiempo, pero ya te estrenan Sí, a mi tío, pe, a mi tío Véjate, así una... Oye, hermano, ¿y cuándo has estado tatuando un... Nunca sé sentir un pedo, ¿sí? No Y ahorita va a ser la primera Bueno, acá vamos a ser más extremos Se van a cagar los No, yo le he dicho al lobby que es el que... Que se tatúe pe... La ve, pero no quiere ¿La ve de qué? La ve de Butisito ¿Qué de eso? ¿Qué de eso? ¿Qué de eso? ¿Qué de eso? ¿Me quieres marcar como a vaca, el huevón? ¿Era una carga, ¿cuál de Butisito? No, quería un corazoncito y un butisito en su culito ¡Mierda, bien! J, ¿qué es Steven Hawking? Desde que llegó de la isla... Como cachaba monos en la isla ¿Cómo dice? Y luego me enamoré de dinero Y luego me enamoré de... Demasiado valiente Es un chucha Y no se rinde Y no se rinde A pesar que no tiene poderes A pesar que no tiene poderes La sigue haciendo, mano Por ejemplo Por ejemplo Yo si tengo papá Ustedes tienen el poder sin papá Yo no lo tengo, ese poder No No, no No, no pasa nada, ¿no pasa? No No No, no se le hagan un brin También este brazo lleno de ánimo, bro No, no, gente ¡Ca de puta madre! Abajo El granazo, si es del marco Oye, bien No, no, no puede ir al gimnasio Uy, no, no puede ir al gimnasio Uy, no, no puede ser Dos semanas ¡Hala! ¡Mierda! Si, no puedes hacer esfuerzos Pues sí, te lo puedes hacer hacer eso No llegar a ese, a ese ámbito Ya, arrancate, ve la teta ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No queda 10 semanas 15 meses Vamos a comer Vamos a comer ¡Vamos a comer! Voy a ser, gente Un dragón que viene de acá Si, mirar acá Su ca... Esta va a ser la cabeza del dragón El dragón va a ir por acá Y va a salir de acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡José! ¡Mierda! ¡José! Oye, gente Vamos a, vamos a ir Vamos a hacer el video de la gente Vamos a ir a tragar Se va a cortar Mejor están en el carro ¡José! 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 Gracias.